Hola, hola, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal, mi nombre es Elizabeth, por los que no me conocen y por los que ya me conocen, ¿qué quieren? En esta ocasión vengo a hacer mi pino de navidad que voy a tener en mi casa y pues bueno, este pino es una opción nada más para aquellas personas que no tengan árbol de navidad, que no alcanzaron a comprar su árbol de navidad y pues bueno, ya como el tiempo está muy muy cerca, esta es una opción como les digo para los que no tenemos espacio y todavía no compramos nuestro árbol de navidad. Una manera súper fácil, rápida y económica de poner nuestro árbol de navidad y que nuestros nenes en nuestra casa no se queden tristes porque no haya árbol. Esa es otra opción que se me ocurrió ya que el año pasado, si no se acuerdan, hice este, quedó un escarcha, pero como este año quería algo diferente, así que lo hice así de esta manera con palitos y lucecitas de navidad sin escarcha porque pues quería algo diferente más que nada. Así que comenzamos ya, pero antes quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por darla, pero sobre todo muchísimas gracias por darle play a este video. Y si eres nuevo por este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo, actives la campanita para que cuando yo suba un video, yo te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. Y pues bueno, ahora sí comenzamos con el video. Aquí ya recortamos nuestros palos, como ven ya están hasta agujerados, los agujeros de aquí con un taladro. Y ya los tengo recortados, los recorté de esta medida, el primero de arriba es de 3 centímetros, segundo 7, 10, 13, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60. Del 13 al 18 se llevan 5 y del 18 para abajo todos se llevan 6. Y ahora los vamos a acomodar con la hilaza, ya que los tenemos recortados y con el agujerito. Y aquí estos se llevan, son 3, a todos les puse 3 centímetros el agujero. Y ahora le vamos a poner la hilaza, vamos a ponérselo primero de un lado. Y voy a hacerle un nudo. Un nudo para que no se salga. Y ahí van a estar. Entonces de ahí los vamos a poner cada 10 centímetros de hilaza. A 10 centímetros vamos a hacerle un nudo. Y ya que hicimos el nudo, ahora vamos a poner el palo así. Y medimos otros 10 centímetros y amarramos así. Y así es como vamos a poner todos los palos cada 10 centímetros. Y ya que tenemos el palo así. aquí amigos ya pusimos todos los palos pero ahorita van a ver cómo quedaron y al final quité los dos más pequeños ya verán por qué y así es como quedó amigos no me gustó cómo quedó la parte de arriba así que lo que vamos a hacer es quitar los dos de arriba y vamos a hacer un nudo ahí donde está tocando ese quien para que le quede de ahí para abajo le hagas mucho de más y agarra lo de abajo y vamos a hacer el nudo aquí así que ellos lo dejan si quieren más puntiagudito o así y ahora ponlo y ya nos quedaría así como lo voy a ponerle si quieren ya nos quedaría así ahora voy a decorar a mi gusto aquí ya le puse esas esferitas ahorita le voy a poner más lo que pasa que ya no tengo y como no quiero poner de otro color tengo unas color moradas son moradas esas moradas y plateadas pero no quiero más que ponerle de rojas plateadas no no digo plateadas no le ponemos nomás le vamos a poner rojas y estas botas en la parte de abajo que ya hicimos en el canal el año pasado en la cajita de descripción voy a dejar el link vamos a ponerle estas botas en la parte de abajo y se las voy a poner con este alambrito que lo sacamos de un cable amigos en esta ocasión puse luces blancas y la idea era poner solo esferas rojas pero no tenía muchas así que terminé poniendo plateadas y rojas y este fue mi resultado y si te gustó este vídeo no olvides que me ayudan muchísimo muchísimo si me regalas un like te suscribes aquí abajito en el botoncito rojo activas la campanita para que cuando yo suba un vídeo yo te notifique y no te pierdas ninguno de mis vídeos también recuerda que me ayudas muchísimo si me ayudas compartiendo este vídeo con todos tus amiguitos en tus redes sociales y entonces ya dicho esto nos vemos en un siguiente vídeo bye